Un pequeño descuido provocó luto y dolor en una familia de la colonia Ciudad Pacífica de San Miguel, pues una menor de dos años murió tras haber sido atropellada por una unidad del transporte público de la ruta 90 que hace su recorrido de dicha colonia a la residencial Pradera. A 11.20 minutos se realizó una inspección de accidente de tránsito de naturaleza atropello, causa del accidente e imprudencia del peatón. En este accidente salió fallecida una niña de dos años de nombre Allison Daniela Banegas, en el lugar final Segunda Calle Poniente de la colonia Ciudad Pacífica, segunda etapa. La tragedia ocurrió cuando la víctima intentó cruzar la calle de manera repentina. El conductor de la unidad nada pudo hacer para evitar la desgracia. MB 3249 de la ruta 90B. En este caso, al parecer, la niña caminaba por la acera junto con su abuela y según manifiestan, un niño le quitó un juguete y al parecer ella salió corriendo a quererlo recuperar. En ese momento, pues, que venía el autobús y, pues, el conductor no pudo evitar el accidente y la atropelló. El conductor responsable se quedó en la escena, por lo que la ley del FONAD lo ampara para evitar su arresto. El alcalde Miguel Pereira también llegó a la escena y se sumó el luto y el dolor de esta familia y ofreció su apoyo y ayuda. Este tipo de escena lleva a la reflexión a los padres de familia a estar más pendiente de sus hijos para evitar este tipo de tragedias. Con imágenes de Saúl Morales, Fidel Hernández, Noticiero TVM.